Una noche de verano, tanto yo en mi sotea y en mi corso a un tirado Ay, yo vi una luz, yo vi una luz en una nave que a mí se había acercado La nave me alumbró y ellos me aducieron Y dentro de la nave a mí me metieron Me dejaron sedado Y cuando desperté, yo abrí que me hizo visto Y luego que yo fui a ver Ahora voy a presentar lo que yo vi Un amigo mío que está ahí, voy a ir por ahí ¡Gracias! 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 Pues es solo que yo me encontré Y le digo Hijo, ¿no iréis a experimentar conmigo o no? Dicen ellos ¿Qué es el problema? Quedimos el son de pan ¿Y para qué habéis venido? Hemos venido a aprender compas por bolería ¿Pero cómo van a aprender ustedes compas por bolería? Hombre, es imposible, y más viniendo de otro planeta A ver qué es lo que se creen ustedes Si nosotros somos marcianos y tanos ¿Cómo de marcianos y tanos? Yo para mí que los de tanos no salían de aquí ¿Y yo cómo voy a saber eso? Júramelo tú, júramelo tú Y ahora no me importa Bueno, pues para que yo me lo crea Me tienes ya un cantecito por bolería ¿Tienes bien? Alfa, 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 alfa En aquí yo soy marciano 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 No meится a tu que yo me lo crea Marciano, jefe, marciano Ay, maldito, no, no Ay, maldito, no, no, no Fui, tu es tu de verdad ¡Gracias! 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 Bueno, me gusta mucho esta loca. El marcialo pelotero. Mira, alfa, alfa, alfa. Omega, toca conmigo. Alfa, alfa, alfa. Omega. Yo digo alfa y un tono omega. ¡Horre! Alfa, alfa. ¡Horre! No, yo digo alfa, alfa y un tono omega. Omega, alfa, alfa. Omega, omega. Alfa, alfa. Omega, omega. ¿Se van a mirar que el dominio lo que es uno? Alfa, alfa.